Buenas tardes. Visto el expediente de indulto de don S. Cuge, promovido por la hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y de nuestro Padre Jesús del Perdón, condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca, sección primera, en Ejecutoria 1 de 2016, por la Comisión de un Delirio contra la Salud Pública, por la que fue condenado a la privación de libertad por un periodo de tres años y tres meses, cumpliendo dicha pena en el Centro Meditenciario de Copas, en Salamanca. S. Cuge ha sabido hacer frente a su equivocación con coherencia y dignidad. Sabedor y consciente del error cometido, el cual asume de forma ponderada y madura, ha superado con elevada nota las más altas exigencias que las consecuencias negativas de su indebido actuar suponen para cualquier ciudadano, hundiendo con ello los más elementales fines preventivos y reeducativos que toda pena, en último caso, supone. Asimismo, se han considerado los informes favorables del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, así como los muy favorables emitidos por el Centro Penitenciario, estimando que atendiendo a la antigüedad de los hechos, al avanzado cumplimiento de la condena y a las circunstancias personales del condenado, y de acuerdo con el resto de informaciones que ahora en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de abril de 2017, vengo a indultar a S. Cuge la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del Real Decreto. Dado en Madrid, al 9 de abril de 2017, Felipe, Rey de España. Muchas gracias. A continuación se procederá a la firma de este pergamino por parte de los siguientes testigos que nos acompañan en este acto. En primer lugar, don Bernardo García San José, hermano Mayor Honorario del Santísimo Cristo de la Bonía y de nuestro Padre Jesús del Perdón. Gracias. Gracias. Firma don Julián Pérez Moneo Cordero, hermano mayor de la hermandad del Santísimo Cristo de la Bonía. Gracias. Firma don Francisco José Fortez Zatarain, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón. Firma don José Luis Castejón González, director del Centro Penitenciario de Topas. Firma don Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca. Por último, firma don Antonio Andrés Lazo, subdelegado del Gobierno de España. Termina este acto con la oración del Padre Pablo, párroco de la Iglesia del Milagro de San José.